bienvenidos amigos a un nuevo vídeo bueno esta semana vamos a ver lo que tenemos yo no pude grabar porque la verdad que estoy bastante resfriado y en la tienda con puntos de fútbol lo que tenemos como novedad es en uniformes el fútbol origin que vamos a poder canjear el que se mostraba en la demo del juego en los vídeos así que lo podemos canjear y después en objetos tenemos unas ofertas con stock limitado no bueno 100 puntos de experiencia 1000 y 4000 fíjense que el de 4000 sale 1000 y fútbol points y el normal sale 5000 así que ahí podemos ahorrar unos cuantos y fútbol si quieren comprar entrenadores realmente igual me parece carísimo los precios con los y fútbol points no salvo leyendas no estoy canjeando nada yo no sé ustedes si están canjeando no bueno tenemos el derby day de london y después tenemos muchas aperturas que vamos a dejar para el final de pumas de tigres play of the week que son dos esta vez así que tenemos varias aperturas por el final del vídeo o saber por el clásico de londres arsenal chelsea tenemos a odegard de 96 gabriel magallanes de 93 martinelli también de 93 y el portero ramsdale también de 93 por el lado del chelsea tenemos a javert 94 mont también de 94 sacaría medio centro defensivo 93 y fofana de 92 interesante es la verdad los ocho jugadores quedan todos con una buena media y esa habilidad de regularidad firme para odegar mount un jugador de huecos ojo medio ofensivo también 10 habilidades regularidad normal haberts que tengo el play of the week del mundial 10 habilidades regularidad normal magallanes tengo también un play of the week 19 niveles cuatro habilidades regularidad normal martinelli que viene como medio por izquierda en anteriores pez venía de centro delantero si no me equivoco nueva habilidad de regularidad normal el portero ofensivo ramsdale 21 niveles por subir dos habilidades regularidad normal fofana que se queda como buen central queda bastante bien este fofana si tiene pocas habilidades 5 habilidades regularidad normal y sacaría también bastante bueno medio centro defensivo 31 niveles es bastante bueno en 10 habilidades regularidad normal esos son digamos los del derby day ahora vamos a ver las aperturas vamos a hacer rápido la de pumas y tigres bueno tenemos dos de tigres y una de pumas a ver qué jugadores hay bueno cuatro estrellas vamos a omitir gorriarán un uruguayo que lo van a gorriar parece medio centro rural ya firme creador de jugadas bienvenido vamos con el otro de tigres me vienen bien para hacer los desafíos de la liga mexicana porque no tengo jugadores de mexico prácticamente ángulo bueno defensor central no está mal ya tiene una buena velocidad de aceleración para un central y en defensa tiene 78 de salto 70 encabeciador buenas habilidades defensivas regularidad firme ojo no está nada mal y acá tenemos a pumas a ver si nos toca el toto salvio aunque en realidad ya lo tenemos lo habíamos comprado cuando estaba en boca su carta normal no dos estrellas rivas medio centro defensivo bueno y ahora si el plato fuerte los dos playeros de wick vamos a ver cuáles queremos en papel tenemos varios en papel todavía aunque uno ya se me está venciendo el contrato pero todavía tenemos otros antoni podría ser jugador de huecos 10 habilidades regularidad normal mucho drible mucha velocidad interesante wadkins centro delantero bastante rápido regularidad normal podría ser también y bueno pelegrini jugador de huecos también podría ser un medio centra y más bien ofensivo nueva habilidad regularidad firme creo que eso sería no este ya no nacho no está mal para un lateral yo más bien que ofensivo le diría defensivo yo más bien que ofensivo le diría defensivo a nacho no es muy rápido no tiene buen pase bombeado no tiene drible casi así que yo lo usaría más como defensivo no lo haría subir tanto bueno vamos con las dos aperturas de españa puede ser nacho bueno no está mal me gusta que juegue ambos laterales y el central también no es muy alto un 80 pero tiene 86 de salto regularidad firme no está mal a ver si nos toca anthony bueno no puede ser en vapeo ojo no sé si había otro así había otro bueno cabell ya bueno creador de jugadas juega por ambas bandas por medio centro también va medio centro media punta segundo delantero 10 habilidades tiene el doble toque robería normal no está mal bueno amigos esto fue todo por hoy espero que les haya gustado y nos vemos muy pronto hasta luego